La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, por medio de la Subsecretaría de Gestión de Riesgos y Desastres, entregó al Centro Penitenciario y Carcelario, así como al Centro de Recepción y Observación al Menor Infractor Cromi, implementos de bioseguridad con el fin de proteger la salud de los funcionarios y de los reclusos. Por su parte, Jorge Andrés Rincón Díaz, director del Centro Penitenciario y Carcelario de la Ciudad, se refirió al respecto. Agradecerle a la Alcaldía Distrital por la donación, la entrega que nos hicieron de elementos de protección personal porque es beneficioso para todos los funcionarios y privados de la libertad que se encuentran en el establecimiento. Pues si bien ya se han levantado algunas restricciones respecto al COVID-19, a todo lo que venía sucediendo con esto, tenemos que salir a hospitales, salir a clínicas, atender población en el establecimiento. Obviamente por el tema de hacinamiento en el que nos encontramos, pues es importante todos estos cuidados y estos elementos son fundamentales para continuar con el desarrollo de estas actividades. El Centro de Recepción y Observación al Menor Infractor Cromi fue la otra entidad beneficiada de esta entrega, que incluye tapabocas, trajes especiales, alcohol, entre otros implementos. Roberto Martínez Navarro, representante operador, habló al respecto. El día de hoy pues estamos recibiendo una donación por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo con elementos de bioseguridad para darle implementación a la población que nosotros manejamos, darles el agradecimiento por tenernos en cuenta para dicha donación y pues vamos a darle el manejo adecuado a estos elementos. Con esta dotación de implementos de bioseguridad, la Alcaldía Distrital espera potenciar la salud y bienestar de estos dos centros de reclusión.